Novelas distópicas son aquellas que presentan una ciudad futura en la que prevalece el control intrusivo, es decir, nos dan la pauta de cómo debemos sentirnos o qué debemos pensar. Prevalece un adoctrinamiento tal que la misma sociedad delata a aquellos que nos siguen la norma. Lo menciono porque el pasado 7 de octubre se cumplió 499 años de la quema pública de libros en la ciudad de Lovania, Bruselas. Este hecho asemeja a la novela Fahrenheit 451 del estadounidense Ray Bradbury publicada en 1953. A pesar de que no existen registros precisos del acontecimiento, llama la atención que en la Segunda Guerra Mundial la ocupación alemana al quemar esta ciudad incendió también el edificio de la Universidad Católica que albergaba la biblioteca, dejando una pérdida de más de 300 mil volúmenes. En la novela de Bradbury existe un escuadrón de bomberos marcado bajo el número 451 que se encarga de provocar incendios en lugar de extinguirlos. Ellos acuden a cada sitio donde hay libros para rociarlos de petróleo y reducirlos a cenizas con el fuego. 451 grados en escala de Fahrenheit es la temperatura a que arde el papel. Los libros son señalados como objetos que impiden a las personas ser felices debido a las ideas que ofrecen, ya que al contradecirse obligan a la gente a pensar y esto arruina su felicidad. Rompe la doctrina ejercida a través de la televisión. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, durante la firma del Tratado de Versalles, se establece que Alemania deberá donar el equivalente a 13 mil marcos en libros para resarcir el daño ocasionado. Además, las potencias aliadas y neutras participan en la reconstrucción de la universidad y su biblioteca, Patrimonio del Conocimiento. Montag no es feliz, sin embargo, su posición como miembro de este cuerpo de bomberos no le permite cuestionarse abiertamente las cosas. En una emergencia que atiende, decide ocultar uno de los libros que debía quemar. En ese momento, descubre que hay algo que le está vedado. La felicidad del sistema no es realmente la que todos necesitan. Montag comienza a tener ideas propias a causa de los libros. Pues bien, Parenhead 451 pareciera no retratar una realidad tan lejana a la que vivimos hoy en día, donde dedicamos pocas horas a la lectura debido a la atención que prestamos a los diferentes dispositivos con contenido audiovisual. Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro. Groucho Marx.